Hola, ¿qué tal amigos de Sculptv? Mi nombre es Aynes y no se pierdan esta entrevista. Sé que soy un diamante en bruto que no comienza a brillar. Y tú, al contrario, deslumbras como estrella fugaz. Y así, tus polos opuestos se traen aunque quizás, aunque quizás, aunque quizás. Té de Tila es una canción que escribí una vez que me rompieron el corazón. Llegué a mi apartamento con las niñas con las que vivo y estaba muy triste y muy desesperada porque no sabía por qué me habían mandado a volar. Y una de mis roomies me dijo, ¿sabes qué? Tranquila, relájate, tómate un té de tila, todo va a estar bien. Y en ese momento escuché el coro en mi cabeza y le dije, bueno, ahí vengo, gracias. Y fui y me enterré en mi cuarto y compuse esta canción que se llama Té de Tila. Pues la verdad es que sí me llegó por sorpresa que haya sido tan bien recibido, especialmente por ser mi primer material como discográfico, mis primeras canciones, mis primeras composiciones. La verdad es que fue un muy buen parteaguas en mi carrera como artista en este proyecto que tengo como solista. Entonces estoy sumamente agradecida con todas esas personas que se han sumado al tren de mi música a lo largo de este año que tiene ya mi EP. Pues fíjate que no tiene mucho. Yo canto desde los ocho años, pero hubo un momento decisivo para mí, como que después de estar en una depresión de no querer cantar, no querer hacer nada relacionado con la música, pero al mismo tiempo seguí trabajando en Vitamina, que es mi productora. En Vitamina compongo canciones para comerciales y hago doblajes y hago mucho. Y Rafa, que es mi manager, me dijo un día a ver qué onda con tu proyecto, qué onda con tu música, con tus canciones. Le dije, ¿sabes qué? Mi papá me acaba de decir lo mismo hace dos semanas, entonces vamos a darle. Entonces dije, ¿sabes qué? Si ya hay dos personas que creen en mí que me están presionando, significa que algo están viendo que a lo mejor yo no. Así que decidí aventarme al vacío y empezar a producir mis canciones. Pues como todo es difícil, pero la verdad es que siempre he estado muy bien resguardada por personas que creen en mí, que creen en mi proyecto. Entonces nunca he sentido así como mucha inseguridad, solo el nervio de va a gustar, no va a gustar, lo normal, ¿no? Pues fíjate que siento que todas las canciones de mi EP y de Tila, a cada persona que es diferente, una canción diferente les llega a su alma, a su corazón. Entonces para mí eso es súper bonito, pero por ejemplo una canción que originalmente no iba a estar en el EP, que terminó sí estando, se llama Enero, es una canción que le escribí a mis roomies. Entonces en Enero fue, llegué, justo íbamos a ver los arreglos de otra canción con Rafa y con Chino. Y yo le digo, ay, ayer compuse esta canción y llego y agarro una guitarra y se las empiezo a tocar y me dicen, wow. Entonces lo que hicimos con esa canción, ya estábamos por terminar el EP y me dijo, Rafa, vente un día grabamos un video y lo grabamos en vivo. Entonces está el video en YouTube de, llegué al estudio un día en la mañana, Rafa agarró la cámara, puso los micrófonos en vivo. Entonces en realidad es como un live session de Enero lo que entró al EP. Es una canción súper linda. Un té de tila que te destile el corazón, dos, tres tequilas que te hagan recordar mi amor, una mañana en pleno invierno, sol y luna en un momento, tú y yo, tú y yo. Mi proyecto Callejera propuse grabar canciones con la colaboración de artistas que se dedican a tocar en la calle. Por ejemplo, mi sencillo té de tila, esa era la primera canción de Callejera y se escucha un saxofón y ese saxofón lo toca Jenny, que es una saxofonista que me encontré tocando en el Parque de México. Entonces la vi, me gustó lo que hacía, me acerqué, le pregunté si quería ser parte del proyecto y ahí con un micrófono grabamos en la calle. Me he encontrado con muchos retos en este proyecto, pero definitivamente lo bueno de Callejera es que no tiene un deadline, ¿sabes? Entonces tengo tiempo para encontrar personas que también quieran sumarse al proyecto porque no solo es que yo les diga ¡Ay sí, ven a ganar conmigo ya! sino que ellos también se interesen. Entonces, pues va caminando. ¡Ay Dios! No sé, fíjate que cada canción es diferente. Cada canción se compone de una manera diferente y a mí lo que me ha servido mucho es, sigo aprendiendo a componer, pero me ha servido mucho juntarme con amigos, compositores, a aprender de ellos, ¿no? Entonces, siento que cada compositor, por ser nuestra propia persona, ya traemos nuestra firma de nuestra personalidad, pero puedes ir viendo cómo con diferentes compositores se van dando como diferentes tipos de canciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que me llevo a la composición es que es algo que nunca dejas de aprender. Un té de tila que te destile el corazón, dos, tres tequilas que te hagan recordar mi amor, una mañana en pleno invierno, sol y luna en un momento, tú y yo, tú y yo. Y en mi locura de quererte enamora, iré a buscarte donde el cielo toca el mar, un cafecito a mediodía, que me digas eres mía y nada más, y nada más. Sé que soy un diamante en bruto.